Bueno chavos, quise hacer este video rápido porque bueno, estoy con un diseñillo de unas piezas y dije, ah pues esto que voy a hacer a continuación es algo que daría bien así como un truco para algún video o alguna cosa así, entonces dije, bueno pues vamos a mostrarlo pues acá para pues para enseñar algo, entonces bueno, total el chiste es que tengo lo que es este dibujo este dibujo lo acabo de hacer a partir de una pieza que había diseñado pues ahí en un live de alguna cosa total, de esta pieza que se diseñó realmente son dos muy parecidas, lo que hice en ese momento es que pues hice el diseño de una que es este que se llama octágono, que pues tiene como que ya las medidas principales y demás y como la otra es muy parecida, lo único que hice es que pues la guardé con otro nombre y a la nueva pieza que le puse octágono 2, pues ya le hice las modificaciones, por ejemplo pues lleva acá atrás lo que es un chaflán que esta no lleva, cambia lo que son las medidas de algunos diámetros y demás, bueno el chiste total es que pues necesito hacer lo que es el plano de fabricación de ambas y pues como ya hice uno, pues no quiero como que volver a hacer desde el principio pues el otro, si ya tengo pues este hecho pues ya nomás es como para, bueno vamos a ver como se puede hacer para generar el nuevo dibujo del octágono 1 entonces lo que hice ahorita o lo que hice previamente antes de de estar acá mostrando en pantalla, es que es que copié lo que fue este archivo de dibujo o sea lo copié así tal cual en Windows, en el explorador de Windows hice la copia, le cambié el nombre, le puse octágono 1 pero de momento tanto el dibujo de octágono 1 como el dibujo de octágono 2 los dos hacen referencia al octágono 2 porque al final pues realmente fue nomás una copia entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar esa referencia entonces para esto aquí el truco es que me voy a ir aquí al comando de abrir y en el comando de abrir pues bueno ya que me sale aquí la lista de los archivos y bueno algunas otras cosas voy a seleccionar lo que es el, a ver bueno voy a filtrar acá lo que es el octágono 1, el archivo de octágono 1 este hace referencia al octágono 2 entonces acá lo que puedo hacer es que le puedo picar al botón que dice tal cual referencias entonces me dice oye mira este hace referencia al octágono 2 ah pues no pasa nada ya, según recuerdo lo puedo dar doble clic si le puedo dar doble clic y seleccionar una nueva referencia y decirle ah bueno pues ahora en vez de que sea el octágono 2 que sea el octágono 1 le doy aquí en abrir entonces aquí ya se ve como se está reemplazando y ahora este octágono 2 o este, perdón este dibujo de octágono pues ya en vez de hacer referencia al octágono 2 va a ser referente al octágono 1 le voy a aceptar y de momento no ha pasado nada solo le estoy diciendo de que oye pues carga la referencia ahora de esta otra pieza a la hora de dar a abrir es donde se va a notar la diferencia donde ya me dice que oye espérate pues ahora tengo lo que son estas cotas que están colgando esto que como que se perdió bueno no pasa nada le voy a dar a aceptar ahí está cargando y lo que estamos viendo es que no se nota mucho la diferencia pero aquí ya está tomando la referencia del octágono 1 pero lo voy a poner lado a lado para que se note entonces acá está el octágono 2 entonces cual es la diferencia o que es lo que se pierde bueno que el octágono 1 pues no lleva lo que es este chaflán que si lleva el octágono 2 entonces para lo que es el octágono 1 pues esta vista pues ya no tiene razón de ser porque pues esto ya no existe entonces de aquí por ejemplo esta pues la voy a borrar para esta también esta medida cambió aquí pues se perdió la puedo borrar pero pues bueno en vez de borrarla pues más bien voy a tomar lo que son las nuevas referencias para lo que es esta medida ah que no me deja hacerlo bueno a ver si me deja el punto no tampoco me deja el punto bueno ni modo ahorita de momento lo voy a borrar por practicidad y voy a volver a poner lo que es la cota inteligente que no sé por qué no me deja hacer un automático pero bueno ahí está la cota esta cambia la otra era de 25 esta es de 27 voy a cambiarlo a la capa para que se vea de color negro ahí está cambia lo que es esta esta medida de estos diámetros de hecho aquí cambió la nota porque yo le había puesto a mano que estos eran 2 por el diámetro de 5 esta distancia de centros es la misma esta altura es la misma o sea prácticamente todas las medidas son las mismas excepto como les digo pues que ya no lleva lo que es como que ese chaflanchillo entonces pues eso se pierde pues ya puedo quitar lo que es la vista de notación y ya con esto ya tengo lo que es mi dibujo actualizado del octágono del primero ahora el tema es que si esto yo lo cierro sin guardar cambios y lo vuelvo a abrir pues va a seguir haciendo referencia a lo que fue el octágono 2 entonces aquí a la hora de guardar es donde ya pues le voy a decir ahora si que este dibujo de octágono 1 pues haga referencia al octágono 1 y ya pues eso era todo entonces hasta aquí el consejo y pues espero que le sirva a alguno de ustedes hasta luego